La economía mexicana continuó con su proceso de expansión durante el cuarto trimestre de 2011, según reportan los principales indicadores macroeconómicos. Así lo informó el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Miguel Mesmajer Linartas, quien destacó que al cierre de 2011, el número de trabajadores afiliados al IMSS reportó un crecimiento de 4%. Al 31 de diciembre de 2011, el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 15.202.000 personas, nivel que implica una expansión anual de 590.797 plazas y que implica un crecimiento anual de 4%. En la conferencia de prensa sobre el informe de la situación económica, finanzas públicas y deuda pública, Mesmajer informó que en su conjunto durante 2011, el PIB creció 4% real, mientras que en el cuarto trimestre de 2011 mantuvo un crecimiento de alrededor de 3.7% real. En la conferencia de prensa, también participaron el jefe de la Unidad de Política de Ingresos, Ernesto Revilla, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Nicolás Kubli, y la titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda, Pola Strauss.